Centro Médico Cardiosur. Somos un centro médico multidisciplinario donde encontrará el mejor servicio gracias a nuestros doctores altamente especializados y de alto reconocimiento en cada una de sus áreas. Nuestras especialidades cubren el área de cardiología, pediatría, hematología, medicina interna, endocrinología, nefrología, reumatología, nutrilogía, urología infantil, entre otros. En Cardiosur contamos con la capacidad de realizar para ustedes los exámenes necesarios para el correcto diagnóstico en nuestras propias dependencias, Centro Médico Cardiosur. Todo para su salud.